La doctora Liliana Yunes, directora de la S. Vida Sinún para Canal Córdoba. Doctora, ¿cómo evalúa este evento de hoy de capacitación? Excelente evento, pues patrocinado por la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Salud. Están socializando cómo podemos, digamos, los hospitales, las S. Públicas, intervenir en adecuaciones menores para nuestras infraestructuras. Me parece una buena socialización. Aquí estamos, yo creo que está la gran mayoría de las S. de Córdoba presentes para hacer proyectos en beneficio de mejorar las infraestructuras de nuestros centros S y CAMU de los diferentes departamentos. Usted que trabaja con la S. Vida Sinún, donde hay unos CAMU, hospitales rurales de excelente calidad, háblenos un poquito de aquellas zonas que aún mejor necesitan de esta inversión. Sí, claro, todavía necesitamos seguir mejorando las infraestructuras de las zonas rurales y por eso estamos aquí, porque queremos incluir dentro de estas adecuaciones menores algunos centros rurales del municipio de Montería. Entonces estamos en eso, en proyectar, hacer los proyectos respectivos para nosotros poder acceder a los recursos del Ministerio de Salud. Háblenos de cómo anda este proyecto. Es un proyecto importante que tenemos en los diferentes hospitales y centros de salud rurales donde queremos dar conciencia a las mujeres a prevenir el cáncer de seno, donde pueden llegar, donde hay una consulta por médico general, se hacen ecografías, si la paciente necesita una mamografía también se la envía. Es haciendo toda la prevención de cáncer de seno. Y hacemos una invitación a todos los usuarios de la S. Vida Sinu a que consulten, digamos, los consultorios rosados que hay en las diferentes represtadoras de la S. Vida Sinu, donde podemos prevenir el cáncer de seno. Muchas gracias, doctora Liliana Yunes. Gracias a ti, muy amable.